Sin puntos para los Lakers de Los Ángeles, Kentavius, LeBron no se anima con el triple, el extra pase con Davis, finta de bombeo, va hacia arriba, falla. En sus idiomas natales, tal es el caso de Luka Doncic o de Maxi Cleaver de los Mavericks de Dallas. Falta un ataque, LeBron James, sí, por el hispano. Davis, Kentavius, Cowell Pop con el intento de triple, el mejor sembrado en la conferencia del oeste. Caruso que tuvo una jugada defensiva de mucho impacto ante los Clippers y una canasta de foul y cuenta. Ahí está la rotación ofensiva de los Lakers. Kuzma se anima con el triple, ahí está. Ben, Kyle Kuzma está aprovechando la ventaja y los Lakers están a tres puntos. Se convirtió en la cascarita del parque de repente con los gritos pidiendo el foul, pero los Lakers encontraron la manera. Norman Powell, responsable del hurto. A la distancia, Shaka en falla. Veremos cómo puede navegar y cómo responde el equipo de los Lakers sin LeBron en la duela. No hay un voto. No, Harden está incontenible y tiene un gran pendiente ahora con Russell Westbrook a su lado. Parecía falta en ataque. Un parparto que tienen los Lakers. ¿Será capaz de sostener el equipo si estos dos no funcionan? Ahí está la respuesta entre Kuzma, Waiters, Howard, Caruso. Están haciendo un gran partido, pero es un tipo muy capaz y se está rodeando de gente muy importante como Jason Kidd, como su asistente técnico para lograr llevar una mixta. Han aprovechado hasta la más mínima oportunidad para pedir justicia para Breonna Taylor, asesinada mientras dormía hace ya varias semanas. Insistimos, los Lakers básicamente han amarrado el primer lugar de la conferencia del oeste. Equivocan el pase Laurie. LeBron se interna en la pintura, descargando para Danny Green, que no ha burbujas. Y así está haciendo también lo de la WNBA. ¡El tapón! Llámenle mermelada porque lo están embarrando a Anunovia en par de ocasiones. Le van a regalar su calendario. Otros Miguel para evitar lo que ha ocurrido en algunas otras ligas, como el fútbol mexicano, en donde algunos graciosos reproducen imágenes no agencia durante más de cuatro meses. Y solamente también cuentan con 16 días para reactivarse rumbo al playoff y la máxima exigencia Anunovia. Después de el draft de Stovemire, en fin, cómo llegó la franquicia a Canadá. Y tuvo un éxito muy distinto a lo que ocurrió con los Grizzlies, cuando el cubrebocas no tomarlo con la mano. Cosas que el jugador de básquetbol hace por instinto, no laverse la mano. Es como pedirle al esfuerzo defensivo de su equipo. Frank Vogel. Y lo hace patente, lo hace visible, le cae la doble marca. A Anthony Davis recibe la falta. Se la van a cargar en el 1-1. Siacán buena la defensa de Kuzma, lo obliga a pasar. Van Vlitt tiene que decidir. Caruso. En una buena secuencia defensiva de los Lakers baja el rebote. Anthony Davis y... Waiters en la penetración para Anthony Davis. Lanza el triple. ¡Bang! Aparece. Cuando más se le... Me parecía que LeBron James recibía esa falta en acción de tiro. No fue así. Bueno, el pase interno para LeBron James consigue los puntos luego de que... En todo lo que deja, la fecha en el torneo de Guardianes 2020 del fútbol mexicano. La reanudación de las mayores, lo ocurrido entre los Yankees y los Medias Rojas de Boston. Y por supuesto, la actividad de la posición que hoy ostentan en la conferencia del Este. Se estarían enfrentando al terminar la temporada al Orlando Magic, al equipo local.